Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. Reciban el cordialísimo saludo con muchísima alegría y con toda la potencialidad para poder aumentar su vitalidad espiritual, astral y de progreso. Hoy es día de la Virgen bendita y milagrosa del Jordán, pero también es día del santísimo arcángel San Gabriel, que fue el que anunció a María que bendito era el fruto de su vientre Jesús. Y al lado de ella, claro, San Gabriel anunciándole a la Virgen María que iba a llevar en el vientre al divino niño Jesús, al Redentor del mundo. O sea que este miércoles es grandioso. Y este miércoles es de entrega y de consulta aquí en Pereira, en Fiducentro Local 1, Pasillo Gris. Tengo el horóscopo, el vasito con el agua y radiaciones, temas supremamente importantes. Les voy a dar tiempito para que vayan aristando el vasito con el agua y para que repitan conmigo las oraciones y para que entiendan, para que copien mucho de lo que es la participación de los arcángeles en la solución a los problemas del planeta. San Miguel Arcángel es el encargado de cuidar el planeta, los tres arcángeles. Y nunca antes, además desde hace muchos años, no se había vivido una etapa de zozobra, hundimientos, desbordamientos, inundaciones, tifones, huracanes, incendios, catástrofes, pueblos y naciones que se amenazan entre sí, gente aguantando hambre, los países están siendo abandonados como el hermano país de Venezuela, por sus propios nacidos allí, cobijados por el amor de la patria, pero tienen que buscar nuevos rumbos de paz y de esperanza. Ustedes no tienen que buscar mucho. Aquí está la ayuda, este miércoles en consulta para el empleo, para los negocios, para viajes, fracasos, traiciones, envidias, atenderé desde la una en punto de la tarde. La consulta cuesta hoy solamente 20.000 pesos en el nombre de la Virgen María. Y dándole los sinceros y profundos agradecimientos a ella, al divino niño y al arcángel San Gabriel, y especialmente al niño Jesús de Praga, porque este 25 me ayudó de una forma impresionante a levantar el ánimo. Personas que estaban decaídas se animaron, se reanimaron. Negocios que estaban destruidos prosperaron. Personas que estaban enfermas se aliviaron. Personas que estaban sin empleo consiguieron el empleo. Personas que tenían problemas con los vecinos, no gracias a mí, gracias al niño Jesús de Praga que me acompañó el sábado. Y todas las personas que compraron el talismán el sábado, que comenzaron su tratamiento, ganaron chance, cambiaron sus vidas, y hoy están dando testimonio de que vale realmente la pena visitar a este servidor Daber Urbay. La consulta 20.000 pesos. Si usted compra el talismán hoy, el arcángel San Gabriel, el niño Jesús, la Santísima Virgen, en todos los santos, lo librarán de muchos males, de epidemias, de pestes, de hundimientos, de fracasos, de atentados, de enfermedades desconocidas, de embrujos, de ser enyerbado, de ser embrujado, de ser salado, de ser caliñado, de ser perseguido, de ser apresado, de ser herido, y de ser atacado por las fuerzas del demonio. Talismán de la plata, hoy lo entrego y le hago la consulta gratis a la persona. La persona que lleve el talismán de la plata tiene derecho al pillete, concurado y rezado. Hoy la consulta cuesta 20.000 pesos. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Espérenme, por favor, que ya regreso aquí al canal de nuestra gente. En breve regreso con ustedes. Pónganle mucha atención, prepárense para que oremos al arcángel San Gabriel, a la Santísima Virgen, al niño Jesús de Prada. Ya se está sintiendo esa presencia deliciosa en sus hogares de la energía santificadora, de la energía prosperadora, de la energía sanadora, que a través de este canal, que Dios pone en mi cabeza mensajes y aquí en mi lengua palabras que alientan, palabras que animan, palabras que lo sacan a ustedes de ese mutismo, de esa soledad, de esa prisión psicológica en la que está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo la urbá y me encomiendo a todos los santos y a la Virgen María para efectuar la mejor de las labores de educador, de consejero, de motivador, de exorcista, de magnetizador, hoy sacando duendes, demonios y espíritu, la consulta, 20 mil pesos solamente y tiene derecho a llevar los tres milagrosos benditos jabones del Ave María. Para que mañana nos pongamos a ver el partido con toda la emoción y le transmitamos la energía de los arcángeles y de la Virgen a nuestra querida selección, porque ya el viernes estaré en consulta, el viernes primero y el sábado dos volveré a atender consultas, ya la consulta quedará a su precio normal. Solamente hoy cuesta 20 mil pesos. Ya regreso con ustedes. Si tiene problemas, deudas, enfermedades, el profesor Daber Urbay le tiene la ayuda que usted necesita con el milagroso Talismán de la Plata para que tenga un cambio de vida por el resto de su vida. El Talismán de la Plata del profesor Daber Urbay aleja todas las malas energías y atrae buena suerte en el amor y en todo. El Talismán de la Plata viene con un billete rezado, magnetizado y conjurado que le ayudará a tener dinero en abundancia. Los jabones de la Sagrada Familia para que disfruten todos de salud, buena suerte y prosperidad en el año que viene y por toda la vida. Talismán de la Plata del profesor Daber Urbay. Daber Urbay. El Agüita lista. Muchas gracias y mucha atención, hermanas. Y muchas felicidades a todos los que ganaron y a todas las que ganaron chance después de haber comprado y comenzado e iniciado el tratamiento este sábado pasado. Y a la Virgen Santísima, Virgen del Jordán, Virgen Milagrosa, Santísima Madre, si mis súplicas y mis ruegos, oh Dios Todopoderoso, no son suficientes por su tibieza o por no estar acompañado de la pureza de vida, yo, Daber Urbay, y en el nombre de todos los que me han visitado y de los que me van a visitar, te pido que mis plegarias sean escuchadas. Y si mis súplicas no son bastantes por su tibieza o por no estar acompañado de la pureza de vida, me dirijo a ti, Señor, uniendo mis oraciones con las de tu Santísima Madre, oh Madre de Dios y Madre de los hombres, por tus santísimos dolores por la espada de las penas y sentimientos que dividió tu corazón amante al pie de la cruz, ayúdame a aclamar a Jesucristo, que es tu Santísimo Hijo verdadero, para que esta fuerza cósmica, el efecto de esta oración y la prosperidad y la salud no se pierda, por el contrario, alcánzanos las divinas gracias, dándonos la salud de nuestra alma y de nuestro cuerpo, el remedio de nuestros problemas y la solución y el remedio de los problemas del prójimo, el descanso eterno de las benditas almas del purgatorio, la libertad, la esperanza, la paz y la prosperidad de Colombia, la salud de los enfermos, el trabajo para los desempleados y la protección para los que están en riesgo de perder sus hogares, su suerte, su salud, su dinero y su amor. Oh Madre bendita que fuiste esfuir la sangre con que tu hijo nos compró, que tus lágrimas laven la mancha asquerosa de nuestros pecados, de nuestra indecisión, de nuestra desconfianza, de nuestras dudas y que no hacemos caso a tu santo hijo, amén. Tómese del agüita y ya regreso para que estén pendientes a la oración del arcángel San Gabriel. Hoy es consulta a 20 mil pesos, tiene derecho a llevar los tres milagrosos jabones ritualizados y la persona que compra el talismán le cuesta el precio normal y se le regala la consulta, además se le puede fiar algo, si no tiene sino la mitad o una parte, solamente hoy que es día de la Virgen Milagrosa del Jordán. Tengo el horóscopo y todo, pero después de la oración del arcángel San Miguel, San Gabriel, perdón, y la preparación para que ustedes se sientan, porque es que aquí hay muchas personas que no necesitarán mañana comprar el talismán, aquí hay personas que no necesitarán visitarme para la salud ni para el dinero ni para el amor ni para nada, porque el agüita hoy miércoles efectuará milagros, el niño bendito Jesús, la Virgen y el arcángel San Gabriel les bendiga. Tomen el agüita y ya regreso con ustedes. Llegó la solución a todos sus problemas. Talismán de la plata del profesor Daber Urbay. Atrapa y atrae plata a la lata y todo lo bueno y combate todo lo malo. El talismán de la plata le ayuda a conseguir dinero en abundancia y protege de envidias. Cientos de personas han realizado grandes negocios y han ganado gruesas sumas de dinero con solo reservarlo. Ustedes lo necesitan y yo y muchas personas más se lo recomendamos. Talismán de la plata del profesor Daber Urbay. Vamos a estar atentas y atentos. Llamen al 311-390-2594. Atención que hoy atiendo de 1 a 6 de la tarde. Con la ayuda de Dios Todopoderoso usted va a salir adelante. La consulta cuesta 20 mil pesos y lleva los tres milagrosos jabones del Ave María. Y volveré el viernes en la tarde nomás. De 1 a 6 de la tarde que es 2 si no estoy mal a primero y sábado 2 de septiembre estaré con ustedes de 10 a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. Vamos a ponerle la atención al arcángel San Miguel. Iremos a ver que el día del arcángel es el miércoles. Y vamos a decirle así al arcángel. Lo vamos a explicar primero para qué sirven los ángeles. Su nombre es fuerza de Dios. La humanidad de Dios. Su nombre islámico digerir el espíritu fiel. Es el ángel de la revelación. El arcángel San Gabriel es el príncipe de los ángeles. El encargado de anunciar los planes y acciones de Dios. Hoy les anunciará planes de progreso. Hoy les anunciará planes de salud y de esperanza. Gabriel es el gobernador del Edén y el jefe de los querubines. Se sintetiza a la izquierda de Dios. Es el arcángel del amor, la esperanza, las revelaciones, la naturaleza, la creatividad, las artes y las emociones. Así que todos los que se entreguen hoy serán limpiados, serán dejados cristalinos y transparentes. También se ocupa de nuestras relaciones con los ángeles, entre nosotros, con los animales y lo natural. Es portador de buenas noticias. En el cristianismo anunció a María la llegada de Jesús, que su vientre era bendito. Representa el ángel de la verdad, el ángel de la anunciación, de la resurrección, de la misericordia, de la revelación y de la muerte. Se torna necesaria su invocación en momentos de gran abatimiento, en los estados depresivos, por las personas que en algún momento de gran necesidad espiritual se sienten muy alejados de la gran sabiduría divina y del amor que Dios les ha envía en ese y en todos los momentos de su vida. Al invocar su presencia se hace que se sientan mucho más cerca de Dios. Por eso estamos más cerca de Dios y más cerca de lograr lo que nos proponemos, más cerca de vencer los obstáculos, los nervios, la depresión, el estrés. Está en crisis emocional. Usted va a recibir una limpieza espiritual que nunca se imaginó y va a sentir la energía espiritual de los santos ángeles, del niño y de la Virgen María y del arcángel San Gabriel, hoy en Pereira, Fiducentro, local 1, pasillo gris. Tómese en el agüita y ya regreso con los primeros horóscopos. Si tiene problemas, deudas, enfermedades, el profesor Daber Urbay le tiene la ayuda que usted necesita con el milagroso Talismán de la Plata para que tenga un cambio de vida por el resto de su vida. El Talismán de la Plata del profesor Daber Urbay aleja todas las malas energías y atrae buena suerte en el amor y en todo. El Talismán de la Plata viene con un billete rezado, magnetizado y conjurado que le ayudará a tener dinero en abundancia. Los sabones de la Sagrada Familia para que disfruten todos de salud, buena suerte y prosperidad en el año que viene y por toda la vida. Talismán de la Plata del profesor Daber Urbay. Daber Urbay. Atención las personas que nacieron bajo el signo de Aries. Atentos con la oración de San Gabriel, Aries. Te enfrentarás a algo que te traumatizó en el pasado, ¿para qué lo superes? Te superarás de alguien, te separarás de alguien que afectó o que se aprovechó de ti. Aplica doble atención a la medicina, licor y drogas. Cuida tu salud, Aries. Participa en causas nobles en cuanto a lo humanitario o los derechos civiles. Tauro. Tauro, algo nuevo, diferente llega a tu vida. Tendrás la confianza de otros y esto te ayudará a tu seguridad financiera y a tu valor personal. Te llegan buenas noticias, Tauro, del extranjero y todos verán cómo el tiempo te dio la razón. Tauro, te sentirás original, creativo, generoso y hospitalario. Géminis. 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 Lucharás por lo que tiene valor y te brinde paz y felicidad. Lo espiritual te amparará y te protegerá. Tus sacrificios personales por el amor o por la familia se verán recompensados. Géminis. Te sentirás en paz contigo mismo. Géminis. 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 de él empezamos nosotros como a surgir y ya de así lo mandamos nosotros a estudiar la carrera de medicina en Neiva. Por eso nos sentimos muy agradecidos de haber conocido, de haber visitado al maestro de maestros, profesor David Urbay. Gané chances, varios chances con los números que él nos proporcionó y ahí adelante pues hemos seguido luchando y con la ayuda del profesor la primero la ayuda de dios como dice el mismo maestro donde él está él siempre piensa en el bienestar de la gente los mismos hijos de nosotros son testigos de muchas cosas positivas y de muchas cosas buenas que nos que nos ha pasado después de que nosotros conocimos al maestro de haber El gran maestro David Urbay también le ayudará a encontrar la clave del éxito. David Urbay soluciona toda clase de problemas, sea tan feliz como desea y merece, visítelo y reciba del gran maestro mayor mensajes motivacionales con la grandeza de la divina providencia. David Urbay, David Urbay, David Urbay. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de cáncer, cáncer, despierte ahora la verdad, estarás muy fuerte y decidido en asuntos sentimentales cáncer, ya noten lo que serán con palabras dulces y falsas, promesas de amor, también buscarás verdades cáncer y te plantarás ahora en una nueva realidad. La gente a tu lado no cambiará, pero tú sí lo harás. Leo, atención Leo, este será el día en que asegurarás tu posición social y profesional gracias a la energía positiva de los planetas. Te moverás entre lo misterioso y lo oculto. Volverás y revelarás tu vida amorosa a tus amigos. Tus facultades y poderes intuitivos te maravillarán. Te felicito, Leo. Tus facultades y poderes intuitivos te maravillarán. Auméntalos con el talismán de la plata, Leo. Virgo. Virgo, recibirás grandes lecciones si sigues con lo que no te conviene. Es tiempo de cambiar, Virgo. Virgo, tendrás que solucionar dificultades en el hogar, pero conseguirás traer la paz y la estabilidad a los tuyos. Virgo, cuida de la velocidad en todo. No invites al peligro exponiéndote a situaciones riesgosas. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Libra. Libra. La energía planetaria Libra te impulsará a tomar sabias decisiones. Te atreverás a experimentar lo diferente. Te sentirás lleno o llena de energía y vitalidad. Un asunto relacionado con un hijo o alguien que actúa sin la necesaria madurez se repetirá para que veas la realidad que puedes orientarlo debidamente Libra. Escorpión. Escorpión. Escorpión, cobrarás y cambiarás a enemigos en aliados. Se acaba todo lo falso en tu vida. Escorpión, te amarán y serás correspondido con más intensidad. La fuerza místicas y espirituales del universo te apoyarán para lograr lo que antes fue negado. Escorpión. Escorpión, estarás rodeado o rodeada ahora de belleza, amor y felicidad. Sagitario. Sagitario, el cosmos te dará el control y el valor para aconsejar expresarte en asuntos controversiales. Tus relaciones sentimentales se dificultan por tu necesidad de independencia y de creatividad. Sagitario, afíncate en la realidad actual. Aléjate de la fantasía y de lo que parece ser y no es. Breve pausita para que preparen el vasito con el agua y para la oración del Arcángel San Gabriel en el día de la Virgen del Jordán, el niño Jesús de Praga para que le agradezcan todo lo que hizo por ustedes y está haciendo porque desde este viernes 25 la vida de muchas personas cambió gracias a lo que les propuse de que les sanarían, que triunfarían. Ya regreso con ustedes. Si tiene problemas, deudas, enfermedades, el profesor Daber Urbay le tiene la ayuda que usted necesita con el milagroso Talismán de la Plata para que tenga un cambio de vida por el resto de su vida. El Talismán de la Plata del profesor Daber Urbay aleja todas las malas energías y atrae buena suerte en el amor y en todo. El Talismán de la Plata viene con un billete rezado, magnetizado y conjurado que le ayudará a tener dinero en abundancia. Los sabones de la Sagrada Familia para que disfruten todos de salud, buena suerte y prosperidad en el año que viene y por toda la vida. Talismán de la Plata del profesor Daber Urbay, Daber Urbay. Atención las personas que nacieron bajo el signo de Capricornio, Acuario y Pisces. Capricornio, seguidamente viene la oración milagrosa y poderosa de San Gabriel Arcángel. Capricornio, si tienes problema con tu pareja o busca ayuda si fuera necesario antes de tomar decisiones drásticas que te podrían perjudicar de por vida. Piensa bien las cosas antes de actuar. Muchos cuidado con alguien que entrará en tu vida ya que te puede hacer perder lo ganado Capricornio. Acuario. Acuario, lo negativo en el hogar o en el lugar de trabajo no te afectará más. Sigue el consejo de cuidarte con quien te ligas profesionalmente o en amores. No todos los seres humanos son lo que aparentan ser. Te llegará el dinero suficiente para independizarte y no sentirte obligado con nadie. Pisces. Se verán realizados pisces tus sueños y esperanzas. No brincarás tanto ni te agotarás participando en mil actividades o mil romances falsos o transitorios. Tendrás la determinación para iniciar nuevos planes. Tu unión con gente nueva te abrirá nuevas puertas. Arcángel bendito San Miguel, San Gabriel, digamosle así al arcángel. Oh bendito Dios Todopoderoso, oh bendito Arcángel del poder y de la gloria, sosténos, defiéndenos en la batalla contra el mal, contra la tristeza, contra la pobreza, contra la infamia, contra las envidias, contra los malos vecinos. Arcángel Poderoso, danos tu suerte, Arcángel San Gabriel. Protégenos y ayúdanos en todo momento. Bendito, bendito Arcángel San Gabriel. Derrama sobre esta agüita la bendición curativa y danos las mejores noticias de que frutos benditos vendrán en el nombre de la Virgen bendita del Jordán. Mucha suerte disfrutarán. Hoy en la consulta vale 20 mil pesos y tienen derecho a llevar los tres milagrosos jabones del Ave María. Hasta mañana jueves, día del Arcángel San Rafael. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor Dr. Honoris Causa en metafísica, parapsicología y ciencias afines. Tabeo Urbay, quien gracias al talismán de la plata, deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita, ya. Teléfono 311-390-2594. Tabeo Urbay. Tabeo Urbay. El poder de la fe. Tabeo Urbay. 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 Gracias.